Hola, mi nombre es Fernando Rojas, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Desarrollo. Los quiero invitar a participar de este panel en el cual conversaremos sobre cómo las alianzas entre universidad y empresa ayudan a formar mejor el profesional universitario del futuro. Enfrentamos grandes desafíos y un trabajo más mancomunado para precisamente lograr una mejor formación requiere de la contribución y la alianza de todos.